La Beneficencia Pública es una institución que genera y canaliza recursos a la atención en la salud de personas en situación de pobreza carentes de seguridad social, mediante el otorgamiento de apoyos directos o a través de alianzas estratégicas en forma profesional, eficaz y transparente, contribuyendo a que todos los mexicanos tengan un acceso equitativo a la salud. En la escala, esta dependencia federal en el 2014 entregó más de mil apoyos, destacando ayudas técnicas, especificó Pia Murrieta Sauco, directora de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal. La labor de la beneficencia durante el 2014 fue muy buena, dio muy buenos resultados, tuvimos la oportunidad de aumentar mucho la cantidad de ayudas en comparación con el 2013, tuvimos programas muy importantes durante el año y que afortunadamente, gracias al éxito que tuvieron, se pudieron replicar diferentes programas, específicamente los programas de entrega de aparatos auditivos que se trabajaron junto con Beneficencia Nacional a través del convenio de colaboración que se asigna con Secretaría de Salud y también la jornada de operaciones de cataratas con lentes intraoculares que también se pudo replicar dos veces en el año, así como otros programas que realizamos a lo largo del año de entregas de prótesis, que fue una entrega muy importante y entregas individuales que hacemos en las instalaciones de la beneficencia en casos particulares, cuando las personas se acercan a nosotros para pedir cualquier tipo de ayuda y pues estamos muy contentos, la labor de la beneficencia realmente ha aumentado, estamos tratando de dar los resultados que el señor gobernador así nos solicitó y estamos en esa labor, estamos muy contentos. De los más de mil apoyos fueron en su mayoría ayudas técnicas como aparatos auditivos, prótesis, sillas de rueda, lentes intraoculares, válvulas de corazón, prótesis de cadera de rodillas, camisetas de quemaduras, entre otras. Pía Murrieta Sauco dijo que en un año se logró atender el 85% de los 60 municipios de la entidad. Los retos para el 2015 es cumplir las metas del 2014 y aumentarlas, estamos nuevamente coordinando y gestionando esta colaboración con Beneficencia Pública Nacional, con quien tuvimos un gran trabajo y bueno, queremos replicar estos programas para este año y pues aumentar las ayudas que nosotros podamos otorgar dentro del Estado. Nosotros trabajamos muy de la mano, apoyados constantemente por la presidenta del DIF estatal, la licenciada Mariana González, quien es la primera promotora del crecimiento y de la labor de la beneficencia pública y trabajamos junto con la Secretaría de Salud en estos programas y pues sí, ha sido una labor en conjunto de equipo con otras instituciones también del Estado en la que pues tratamos de unir esfuerzos para dar los mayores resultados y ha funcionado la verdad muy bien. Para más información de los servicios que ofrece la Beneficencia Pública, en San Pablo Apetaticlán, calle Reforma número 4, con un horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias. Sistema de Noticias. Gracias por ver el video.